Soy María Futbolera y desde los 7 años tengo cáncer. Hoy vengo a jugar con mis compis, pero estoy nerviosa porque hace mucho que no me ven. Pero tengo un aliado. La Fundación Juega Terapia presenta... El Super Pañuelo Antifaz. El primer pañuelo para niños con cáncer diseñado para que se sientan como lo que son, los más valientes del universo. Entra en el supermoderdeayudar.org y regálatelo a ti o a una niña o niño con cáncer. Juega Terapia.